Hola, estás escuchando la música del Rey del Sabor, Enrique Huerta. Música Y en el corazón de acero, el alma como una piedra, Naciste para criminal. ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me hagas más sufrir? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? Los tantos momentos que en noches de invierno, mi brazo moreno te sirvió de abrigo. ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? ¿Qué te hice yo para que tú, me amargues la vida? Eres criminal, eres... Eres criminal.